A ver, hasta que diga que ya está grabando. Perfecto. Ahora sí, bienvenidos a todos a la tercera sesión de este seminario. Yo les decía, además, así de rapidito, que me quedé pensando en lo que me preguntó o lo que comentó la sesión pasada, que tiene mucho que ver con la sección como pastoral, hasta donde la entiendo yo, como al final de decir, bueno, sí, aquí habrá mucha teoría, pero tiene que desembocar en una praxis real, en cómo estoy viviendo yo la fe y además cómo la he vivido durante años. Entonces creo que hacia allá van también esas reflexiones. Creo que toda la teología tiene que ir encaminada hacia allá, hacia ir dilucidando cómo, a final de cuentas, vamos a lo mejor enriqueciendo nuestra praxis. Y hacia allá va, a final de cuentas, los líos teóricos no se quedan simplemente en las discusiones entre académicos, sino que es esto precisamente tiene que desembocar a final de cuentas en la praxis de todos, de los fieles, ¿no? Entonces, sobre todo si estamos hablando de apreciaciones sobre lo divino y que se ven manifestados en prácticas religiosas, ¿no? En religiones. Y ese es uno de los intentos también de la propuesta del posteísmo que por lo menos introduje la sesión pasada, que es, le dedicaré toda una sesión o, sí, yo creo, al final. Así es que hoy lo que quería era, porque me comentaron otras cosas en la semana, presentar algunas ideas que son propiamente de la teología del pluralismo religioso, como para no irme tanto del tema, tratar de por lo menos quedarnos con algunas ideas muy específicas y que a lo mejor tanto en los comentarios ya de reflexión entre todos como posteriormente podemos, podremos ampliarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la sesión de entrada. Así como la sesión 2 o la 1, no me acuerdo, que les hice algunas preguntas para que se fueran reflexionando, me gustaría también aquí traer unas preguntas igual de un autor. El chiste es que de igual modo nos vayamos preguntando entre semanas, ¿no? Creo que la más grande o importante, y que incluso varios libros de grandes teólogos se siguen llamando así, o se han llamado así, ¿no?, libros famosos. ¿Por qué soy cristiano? Yo por lo menos tengo en mente tres libros de grandes teólogos y sacerdotes, o bueno, pastores, ¿no?, por decirlo de algún modo, gente que acompaña a los fieles. Pero, pues es una pregunta que aplica a todo el occidente, ¿no?, durante 20 siglos. Y tendríamos que cuestionarnos hoy también, ¿me puedo seguir llamando así? Y obviamente, pues es nuestro tema, ¿no? Bueno, ¿se debe solo al hecho de haber nacido aquí y no allí? O sea, si hubiéramos nacido, por ejemplo, en Asia o en Australia o en algún lugar en donde no hay cristianismo, sería cristiano. Después, ¿cómo debo asumir mi pertenencia al camino de Jesús? ¿Como un privilegio o bien como una responsabilidad a los ojos de Dios? Entonces, vean que estas preguntas son muy parecidas a las de la primera sesión, ¿no? Entendidas como, este camino que he decidido transitar en cuanto a el desarrollo de mi espiritualidad, debe caminar por algunos caminos dogmáticos, ortodoxos, específicos. Y entonces, si es así, ¿es un camino privilegiado? Entonces, son preguntas que nos deberían de estar llamando a las creencias más básicas de nosotros. Después dice, ¿el ser cristiano, entonces, es una gracia o un compromiso? O ambas cosas al mismo tiempo. Si no sabemos ni qué es una gracia ni cómo entendemos el compromiso en términos religiosos, también habrá que ir cuestionándonos a nosotros mismos, ¿no?, estas cosas. Y al final, entonces, ¿cuál debe ser mi actitud hacia tantas personas con las que me encuentro? Les repito, son preguntas que creo que está bien que nos estén, que estén ahí en los pensamientos, ¿no?, que deben de estar cuestionando nuestra praxis. Y pues quise traerlas porque, y bueno, y aquí quiero invitarlos a que estén enfocándose en las diapositivas, en las palabras que puse en negritas. Miren, la problemática, dice la diapositiva, ha sido la de la posibilidad de la salvación de los otros en Jesucristo. Estoy hablando en términos históricos del desarrollo de la religión y obviamente de la teología, que es la ciencia que analiza lo religioso, ¿no?, el cristianismo. Miren, la afirmación muy antiquísima, ¿no?, de que la fe según la cual Jesucristo es el salvador universal, se preguntaba si los otros podían alcanzar la salvación en él o no. Y había una frase que se repetía una y otra vez en la teología, sobre todo en la teología antigua, ¿no?, de los primeros siglos, y que tuvo su culmen en la teología medieval, ¿no?, y con Santo Tomás y todos los escolásticos en el 1200, 1300, extra eclesiam nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Y si se dan cuenta, como en las palabras subrayadas en negritas, bueno, puestas en negritas, la palabra salvación está dando vueltas una y otra vez. Si hay una fe, yo que soy cristiano, tengo una fe en el Jesucristo salvador, entonces estoy haciendo referencia una y otra vez a esto de la salvación. Pero vean algunas citas bíblicas, ¿no? El Dios creador no es parcial, como dice ya Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, en Romanos 10, 11, dice, no hay parcialidad en el Dios. En hechos, no hace acepción de personas. Entonces, si estos son el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no era acaso reducido por los hombres de la iglesia a un Dios limitado y parcial? Las preguntas son, si yo estoy leyendo estas cosas en la Biblia, como por ejemplo lo de Deuteronomio, Romanos y Hechos, en donde nos hacen referencia a que Dios no es parcial, no hay parcialidad, o no hace, no hay preferencia de Dios para algunas personas, la consecuencia en una interpretación bíblica hoy sería, como dice al final de la diapositiva, ¿cómo podía permitir este Dios que la mayoría de los seres humanos en el mundo, creados por él con idéntico distinto destino de unión consigo mismo, se perdieran para siempre? Se perdieran en términos de lo, de quién va a ser salvado y quién no, ¿no? Son dudas que se tenían y que se, que se estaban repitiendo una y otra vez en las teologías, en el desarrollo dogmático de la religión, en los primeros siglos. Pero vean, parecía justa y digna de un Dios de amor universal, una disposición que favorecía unilateralmente a una minoría cristiana, hoy 1.500 millones de personas, entre los 6.000 millones de seres humanos, respecto a la posibilidad de la salvación de Jesucristo. Estas eran ideas de la teología cristiana antes de 1950, ¿no? Por decir alguna fecha. Ya después del concilio Vaticano II, que son, estoy hablando de 1963, 65, ya fueron desarrollándose otras teorías que proponían una problemática que ya no era individualista, sino orientada de manera social. Y creo que esto es bien interesante, ¿no? Que el desarrollo de la teología en los primeros siglos, que es lo que quiero decir con estas primeras diapositivas, no se habían dado cuenta los religiosos y los teólogos que tenía que ver en torno al yo, generalmente. ¿Yo voy a ser salvado o no? Y entonces toda la teología se desarrollaba en estos términos. Me interesa salvarme a mí. Y había ahí, ya después de 1950, se comenzó a trabajar lo que primero se llamó Teología de las Religiones, y después Teología del ya algo interreligioso y ya tendrá varios nombres. Pero básicamente había dos interpretaciones en estas pretensiones de dialogar con religiones distintas. Una era la posibilidad de reconocer valores positivos en las mismas tradiciones religiosas que de algún modo podían ejercer influencia en la salvación personal de los miembros. Y la otra era reconocer cermillas de verdad y de gracia, ¿no? Entonces, había dos interpretaciones. La primera, creer que había valores positivos en otras expresiones religiosas. Y la otra, semillas de verdad y de gracia en las otras tradiciones religiosas. Al final de cuentas, el hombre es impotente por lo que respecta a su salvación. O sea, no puede construir su propia salvación al hombre. Dios le tiende la mano a través de la tradición religiosa a la que pertenece. Puede ser salvado por Dios fuera y a pesar de su pertenencia a esta o aquella tradición religiosa. En el segundo es salvado con ella y de toda esta cosa, miren, de manera más profunda, se presenta qué significado positivo tienen las tradiciones religiosas en el plan global de Dios para la salvación. Ahora, todas estas diapositivas que les he puesto creo que han redundado en la salvación, voy a ser salvo, no me interesa ser salvo a mí, o la teología del diálogo interreligioso fue pensando cómo puedo hacer para que se salve la comunidad. Entonces, está una y otra vez la palabrita salvación dando vueltas. ¿Ustedes saben desde un punto de vista cristiano qué significará ser salvos? ¿Quién me puede apoyar? Algunas ideas generales que tengan, desde su cristianismo más general o ya más elaborado teóricamente. ¿Qué es ser salvados o qué es salvación? Desde el cristianismo general hay que ser salvos porque nacimos con el pecado original. Entonces, aunque no hayamos tenido la oportunidad de cometer pecado, ya nacemos con un pecado. Y si eres pecador, entonces no vas al reino de los cielos. Por eso tienes que ser salvo. ¿Qué es lo que tengo presente? Muy bien, gracias, Kiwi. Ya hay una primera propuesta que yo creo que también enseñaron esa propuesta durante mucho tiempo en la iglesia a la que iba yo en la infancia. Si se dan cuenta, ya salieron nociones como de el pecado, el pecado original, y entonces ya nos metemos en más líos. Otras nociones como de el cielo y el infierno. No sé, ¿alguien más quiere contarnos para ustedes qué significa ser salvos? Bueno, se dice que somos salvos por la misericordia de Dios. Independientemente de las acciones que cometamos, el pecado de este artículo, somos salvos por la misericordia. En virtud de que Jesucristo ya pagó para la salvación de toda la humanidad. Eso tengo entendido que es lo último que a partir de Juan Pablo II a la fecha lo que se ha usado más, vamos a decir, lo que se ha difundido más en la iglesia católica. Gracias, Amai. Gracias, Fer. Salvación como liberación. Son ideas interesantes, creo, que no sé si ustedes se habían preguntado, pero que, por ejemplo, una de las preguntas fuertes sería ¿de qué me va a salvar? Y no sé si alguno de ustedes había pensado que, por ejemplo, hay algunas personas que dicen ¿me va a salvar de enviarme al infierno que creó Dios mismo porque ahí envía a todos los que no creen en él? Entonces, es como repetir la historia, ¿no? O como un argumento circular de por eso necesito ser salvo para algo que él mismo creó para atormentarme eternamente. Entonces, si se dan cuenta, estamos llenos de muchas nociones que hay que trabajar, que hay que pulir, que hay que limpiar, que es lo que mencionábamos la sesión pasada. Esas cosas no es que lo diga la teología, es más bien que son conceptos que se van repitiendo, creo, en una religiosidad no trabajada o no tan madura, ¿no? Yo encontré una frase de un gran teólogo que me cae muy bien, latinoamericano, John Sobrino, latino, bueno, estuvo mucho tiempo en El Salvador, John Sobrino. Tiene una gran historia, si pueden ver su biografía en Wikipedia, en internet, acérquense, pero me gustó mucho esta frase y cada vez que puedo o que doy algunas sesiones la trato de rescatar porque habla sobre una propuesta más amplia para entender salvación y este autor dice, en este libro del que tiene ahí la foto, fuera de los pobres no hay salvación, dice él, el título del libro, dice, hay que entender un poco, de manera un poco más amplia la propuesta de la religión, de qué debemos ser salvos. Vean, lo voy a ir leyendo poco a poco, dice, ¿qué es salvación? Salvación es vida, para empezar, ¿no? Superación de las carencias básicas, o sea, no solo en contra o por contraposición a la muerte, sino vida entendida como superación de estas carencias básicas, en contra de pobreza, enfermedad, muerte, también es dignidad, respeto a las personas y sus derechos, salvación, ah, bueno, en contra del irreconocimiento y del desprecio, es libertad, como ya puso Fer en el mensajero, ¿no? Salvación es libertad en contra de la opresión, luego también dice, es fraternidad entre los seres humanos, configurados como familia, lo que se pone a comprenderlos, de manera darwinista, como una mera especie, salvación es aire puro, que pueda respirar el espíritu para moverse hacia lo que humaniza, y esto es bien importante, lo que humaniza, ¿qué humaniza? honradez, compasión, solidaridad, apertura, alguna forma de trascendencia, no dice al cristianismo, dice a alguna forma de trascendencia, y obviamente salvación es ir en contra de lo que deshumaniza, o sea, egoísmo, crueldad, individualismo, arrogancia, o romo positivismo, por lo tanto, la propuesta de John Sobrino es decir, si no soy salvo, es porque estoy siendo egoísta, cruel, individualista, arrogante, o ser positivista, esa foto que tienen ahí del libro verde de Jesús en América Latina es otro libro, pero lo puse por si les atrae el título, también está ahí en internet, en pdf, el libro de donde saqué la frase es este, fuera de los pobres no hay salvación, y si se dan cuenta, entender de esta manera la propuesta de qué es ser salvos en el cristianismo, ya nos ayuda a ampliar un poco más la perspectiva e incluso más allá de los dogmas, vean, voy a rescatar las palabras subrayadas, ¿qué es salvación? Es vida, es dignidad, es libertad, fraternidad, es aire puro y es ir hacia lo que humaniza, esta propuesta de salvación, de entender así la salvación, creo que nos ayuda mucho en esta propuesta de teología del pluralismo religioso porque va más allá de entender o malentender una amenaza de te voy a mandar al infierno que también es una de las propuestas de la teología hermenéutica de reinterpretar todas estas imágenes de la Biblia y entenderlas de manera, de mejor manera, con todas las ayudas de la arqueología y el desarrollo de la semiótica, de la semántica, de la semítica, del exégesis y tantas cosas que ha habido desde los 50, 60, ¿no? Y entonces entender así la salvación creo que nos ayuda precisamente a ir más allá de, o sea, más allá de la cajita de los dogmas y no es porque me interese criticar sobre todo la propuesta dogmática u ortodoxa de esta religión o de esta iglesia, sino porque la propuesta como de sobrino tiene que ver con rescatar e interpretar de manera más coherente y prudente la propuesta del evangelio. Esta frase que les leí es un resumen que hace sobrino después de haber analizado todas estas partecitas de manera más amplia entonces no solamente avienta la frase sino que la fundamenta con análisis bíblicos, históricos, arqueológicos y demás. Entonces creo que nos ayuda yo quería traer la frase para como decirles de eso se trata un poco más la teología del pluralismo religioso y otras que vienen después otras teologías lo que rescatan es este como interés de ir rascándole al evangelio y no solo al evangelio entendiendo que el evangelio también tiene un contexto y entonces entendiendo que hay dos partes importantes en la biblia la letra y el espíritu o sea lo que viene así en el texto la palabra más original del hebreo o del arameo o del hitita o del copto no sé en qué idioma se escribió tal sección específica de la biblia pero cómo se interpretaba en ese contexto y también entender el espíritu detrás entonces creo que nos da un poco de lío entender estas cosas porque a partir de una exégesis o sea de una lectura más coherente y prudente del texto religioso se va construyendo que es la recepción en la iglesia un tipo de dogma de doctrina y esa doctrina después en términos históricos ayuda a que se construya una religión en específico y esa religión en germen en semilla después va a dar pie a que se construya o se institucionalice una religión que es casi como la conocemos hoy entonces tratar de ir limpiando o puliendo la propuesta más original de o más hacia el espíritu de la palabra no solamente implica decir no me interesa escuchar lo que dice la institución sino implica hacer un camino los filósofos le llamarán un camino de deconstrucción ir separando sus partes para ir detectando donde está el problema y entender o detectar cuáles son las partes con las que sí nos podemos quedar o con las que sí hemos de quedarnos hasta aquí ¿alguien tiene algún comentario? no le seguimos entonces termina este autor que he estado siguiendo también y que a mí me agradan muchas de sus propuestas Jack Dupas no sé si así se pronuncia dice ¿acaso no es Dios más grande que nuestro corazón? como dice Primera de Juan ¿acaso no es su plan de salvación mayor que nuestras ideas teológicas? son ideas que él propone en varios de sus libros en tres uno que es el que les recomiendo y si quieren lo añado a la carpeta de libros que les pasaré se llama el cristianismo y las religiones del desencuentro al diálogo él dice necesitamos proponer un diálogo mayor este diálogo este plan de salvación originario de Dios tiene que ir o tiene que ir de la mano de una purificación de la memoria de cómo hemos históricamente vivido de manera errónea o no tan prudente la religión pero también la purificación del lenguaje teológico y como ya les decía yo el lenguaje teológico o sea el lenguaje que ayuda a entender las cuestiones básicas de nuestra religión da pie a que se construya una vivencia de fe y esa vivencia da pie a que se construya una iglesia en términos de comunidad ¿no? del resto fiel y esa comunidad después será el origen para una religión institucionalizada pero digamos que estamos yendo o tratando de irnos al origen y por eso necesitamos entender que el lenguaje teológico es el que hay que purificar por ejemplo todavía hoy dice este autor todavía hoy se habla de los paganos e incluso de los infieles o de los no creyentes pues bueno ¿quiénes son los paganos? ¿quiénes son los infieles? ¿y quiénes son los no creyentes? ¿no? curiosamente por eso puse esta imagen aquí los diferentes velos del mundo musulmán ¿ustedes saben el nombre de cada uno de ellos? yo por más que los estudios se me olvidan son un montón ¿no? en la imagen ahí tenemos siete tipos de velos musulmanes pero a ver ¿por qué no? o sea a nosotros como cristianos decimos que ellos son infieles o son paganos o son no creyentes pero para ellos por ejemplo para los musulmanes nosotros somos los no creyentes ¿no? entonces es un lío de nunca acabar por eso lo que pretende esta teología es purificar no solo nuestro lenguaje teológico sino entender que todas las expresiones religiosas también deben purificarse ¿por qué? porque pues así es el humano ya ha caminado tiene una historia histórica y necesitamos ser más conscientes de las ideologías que vamos arrastrando ¿cómo se puede anunciar a los otros como buena nueva del evangelio para todos los hombres que nosotros los cristianos somos el nuevo pueblo de Dios otro caso es el de la identificación teológica tradicional entre el reino de Dios anunciado por Jesús y la iglesia cristiana vean aquí ya puse dos cosas que son problema para la teología el hablar del nuevo pueblo de Dios ¿quién es este nuevo pueblo de Dios? si seguimos trayendo a colación estas nociones con un lenguaje teológico que algunos autores nombran rancio si decimos que unos son el pueblo de Dios decimos entonces que otros no lo son y entonces seguimos en este esquema de repetir de repetir que yo soy el que tiene la posibilidad de ser salvo cuando yo digo que yo soy el que está en lo correcto al mismo tiempo afirmo que el otro es el que está en lo incorrecto cuando yo digo que yo soy el nuevo pueblo de Dios por más que pretenda ser un teólogo de avanzada y decir yo soy una persona muy como dicen ahora los nuevos machos no yo no soy machista porque tengo esposa y tengo hijas bueno eso no es simplemente ser tener equidad de género sino hay algo más atrás pues en teología podríamos decir no podemos repetir solamente que somos el nuevo pueblo de Dios porque seguimos repitiendo la misma categoría de soy el elegido y por lo tanto los demás no son elegidos y por lo tanto son herejes y si son herejes están mal y si están mal huelen feo y si huelen feo se van a ir al infierno algo así es la el análisis la pretensión de estas palabras el discurso escondido por ejemplo otro de los problemas que es el que tenían en su pantalla es identificar lo del reino de Dios anunciado por Jesús a la iglesia tradicional este es el reino de Dios este es el reino de Jesucristo pero si entendemos el reino como una iglesia histórica institucionalizada al mismo tiempo decimos todos los que no vengan a esta iglesia no se van a salvar y entonces estamos repitiendo con este lenguaje rancio una noción mal entendida de iglesia creemos que iglesia es templo o creemos que iglesia es una religión histórica institucionalizada y politizada y creemos que el reino de Jesús que el reino que anunciaba Jesús significaba esto en específico cuando la propuesta de estos nuevos modelos de teología nos proponen una y otra vez a tratar de purificar hasta estas palabras con las que vivimos nuestra propia religión entonces son propuestas que van creo a algo más profundo vean aquí quise traer una frase de este filósofo que sigue vivo Slavoj creo que se pronuncia Slavoj no sé exactamente este filósofo famoso ahora ¿por qué? porque estoy pensando o venimos con este discurso de una verdadera simpatía que es lo que lo que se pretende con estas propuestas de una teología posteísta o nueva del pluralismo es proponer una verdadera simpatía o una empatía que nos ayude a comprender a los otros como ellos se comprenden a sí mismos como les puse la imagen de las musulmanas ¿no? porque simplemente en vez de decir que son los otros o los paganos no comenzar a comprenderlos es una acogida sin restricción del otro y puse la frase de Zizek o de Gijek este filósofo porque vean ahorita ahorita que la lea verán más profundidad porque la rescaté pero él está hablando de del peligro de estos valores como la tolerancia y dice básicamente el peligro de la tolerancia es que yo dejo al otro que haga lo que lo que sea sus prácticas en este caso religiosas fuera o a lo lejos de mí hago una distancia entre sus prácticas religiosas y la mía esto lo mencioné en la sesión pasada y la propuesta de de Zizek y de lo que veníamos diciendo es la contraria es tratar de acercarme al otro no en una relación de superioridad o de colonialidad ¿no? lo voy a conquistar ¿no? también epistemológicamente sino en una relación igualitaria como decía este filósofo judío Martin Buber en su libro Yo y Tú yo soy yo porque reconozco que tú eres un yo también y yo soy o solamente podemos construir un ellos o unos otros a partir del reconocimiento que el del de que yo dependo del tú y vean lo que dice Zizek aquí ¿no? Satanás es como se viene designando a la solipsista inmersión del yo la absoluta ignorancia de la compasión para con el prójimo la falsa compasión y las falsas atenciones no son infinitamente más perversas que la simple llana y egoísta ignorancia hacia los demás en la medida en que desdibujan la diferencia entre el egoísmo y la compasión altruista vean como es bien interesante que desde la filosofía incluso también dicen el problema no es tanto a nivel espiritual sino el problema es a nivel de acrecentamiento de la del individualismo que a final de cuentas se va dibujando con una falsa compasión una falsa misericordia falsas atenciones y ese es el verdadero satanás dice este filósofo es interesante porque él habla desde fuera del cristianismo y desde fuera de la religión unión no indica uniformidad ni comunión indica conformidad la gracia del diálogo entre las religiones consiste en la posibilidad de un enriquecimiento recíproco y esa es la pretensión de de la teología del pluralismo enriquecernos recíprocamente ahora lo que se pretende el sí el método que se pretende rescatar en una teología digamos nueva o ya con todas las noticias de de estas filosofías decoloniales la filosofía y teología negra india del pueblo etcétera es dejar el método de deductivo o sea que en donde es que durante siglos que es con lo que comencé durante siglos la teología lo que hacía era deducir los principios de lo de lo absoluto algo así como que pues es que así nos dijo Dios y entonces yo interpreto lo que dice Dios lo deduzco y entonces construyo mis dogmas construyo la ortodoxia y después construyo mi 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 querigma o sea el discurso básico de mi religión y así construyo lo que debe ser en términos de la iglesia católica dirían después así construyo el código de derecho canónico estas son esto es lo legal en mi religión y esta estas propuestas de la nueva teología dice no podemos seguir utilizando este método de deducción de lo amplio hacia lo individual porque porque este modo de a priori de es que así me dijo Dios que era que se usaba mucho en la modernidad lo que diga Dios es el que nos ha traído esta esta relacionalidad en donde me presento como el que impone como el que el único salvo como el bueno y además esta versión se fue o fue adquiriendo perfiles morales específicos como por ejemplo yo soy el bueno pero también estéticos yo soy el bello como lo decía hace ratito y todos los que no son parte de este o los que no siguen al pie de la letra este código de derecho canónico terminan siendo los horrorosos los feos por eso decía yo los que huelen feo porque se le atribuyen también categorías estéticas negativas negativas según lo que yo estoy diciendo que es positivo bueno blanco como la Virgen María es la la que está inmaculada la que no tiene mancha y entonces todo lo contrario a esta propuesta religiosa es lo que sí tiene mancha por eso todas las imágenes del renacimiento sobre los demonios son imágenes además de impresionantes oscuras feas que generan a esta pretensión de universalizar una noción de bello nos parecen horrorosas nos generan inconformidad y entonces las nuevas propuestas de teología y de filosofía también dicen ¿por qué no nos hacemos amigos de nuestros demonios? ¿por qué no aprendemos o nos hacemos de estas nuevas nociones del caos? ¿por qué creemos que el caos es malo? ¿por qué creemos que el caos es feo? ¿por qué creemos que no entender a Dios es malo? en términos ya ahora teológicos ¿no? ¿por qué pretenderíamos que no saber un querigma específico sobre Dios o qué nos manda a hacer es malo? y todas estas ideas no son muy viejas de hecho ese es otro de los problemas que necesitamos más teóricos que estén rescatando o rehaciendo estas propuestas de teología así entonces una de las grandes propuestas de la nueva teología es esta cambiar el método deductivo por uno inductivo en este método el problema ya no consiste en ir de los principios a las aplicaciones concretas que es lo que yo les decía sino al revés moviéndose en dirección concreta tomar como punto de partida la realidad experimentada actualmente con todos los problemas que plantea para buscar a la luz del mensaje revelado y mediante la reflexión teológica una solución cristiana a dichos problemas entonces lo interesante es que esta es la propuesta nueva de bueno ni tan nueva de la teología y qué significará escuchar los datos de la realidad pues significa acercarnos por ejemplo a los datos de la sociedad actual de la ciencia actual de la política actual de la biología actual ¿no? significa escuchar los anhelos de una nueva relación con la naturaleza significa dejar de pensar en términos jerárquicos en la posición del humano ante la naturaleza la naturaleza no está ahí como herramienta para mí para satisfacer mis deseos en estas propuestas de esquema capitalista ¿no? mercantilista solamente me sirve a mí sino yo soy parte de este de este mundo y entonces una de las propuestas que voy a rescatar más adelante la ecoética ecofeminismos la ecosofía y demás intentan hacernos ver como parte integral uno más el humano es uno más de esta naturaleza que también ha sido creado somos parte de la creación pero no somos los que jerárquicamente estamos hasta arriba en términos de poder a esta pirámide es a la que hay que tirarle y no son propuestas tan nuevas les digo hay propuestas interesantes por ejemplo este teólogo chileno Pedro Pablo Achondo tiene unas propuestas de la eclesiología híbrida y después algunas ideas de teología híbrida y en donde la propuesta es lo híbrido consiste en escuchar discursos distintos no solo académicos sino también escuchar poesía ¿cuál es de qué nos sirve escuchar estas otras voces? de qué nos sirve entendernos como uno más en esta creación cosas de ese estilo les voy a pasar algunos enlaces a unos videitos que tiene que grabó para el EPEC en YouTube gratis en donde nos presenta como una versión inicial y también hace una crítica como muy sutil al modo como en la academia misma estamos repitiendo estas nociones de esto es lo científico y entonces la propuesta es abrirnos a otros modos de relación otros modos de relación a partir de la realidad histórica vivida dejarse cuestionar por ella y tratar de arrojar sobre ella la luz de la palabra revelada es lo que se pretende con este nuevo método inductivo de ir de estos datos de esta realidad histórica entenderla y construir así una nueva teología por eso lo más importante es contextualización y hermenéutica esto lo saco de este libro de Claude que fue el cristianismo ante el riesgo de la interpretación él ha definido correctamente la teología hermenéutica como un nuevo acto de interpretación del acontecimiento Jesucristo sobre la base de una correlación crítica entre la fundamental experiencia cristiana de la que la tradición da testimonio y la experiencia humana contemporánea no podemos ignorar los datos de la realidad histórica ahora para todos los que los que saben mucha filosofía que están conectados aquí me dirán ah ese es Heidegger o ese es Gadamer ¿no? el círculo hermenéutico pues bien desde la teología se pretende añadir un elemento extra al a los dos elementos clásicos de la filosofía ¿no? de de la hermenéutica de la filosofía hermenéutica está el texto está o lo dado de la fe está el contexto histórico concreto y el intérprete actual en una teología hermenéutica hoy el texto abarca todo el contenido del término memoria cristiana y en esta primera parte del texto vamos a meter no sólo el dato revelado en las sagradas escrituras sino también los datos de la tradición y los datos arqueológicos perdón nada más la tradición con T mayúscula diríamos los datos del magisterio y los datos de las sagradas escrituras que tienen que ser releídas en términos de purificación del lenguaje ya lo habíamos comentado por otro lado el segundo paso el contexto se refiere ahora sí a la realidad compleja que comprende los aspectos sociopolíticos económicos culturales y religiosos este contexto ya es el que debe estar cambiando continuamente no sólo desde nuestra interpretación actual sino también cuando hagamos referencia al texto o sea cuál era el contexto de este texto históricamente cuál era el auditorio objetivo a quién le hablaba el texto o sea por ejemplo no es lo mismo cuando Pablo le escribe a los gálatas que cuando le escribe a los colosenses entonces el auditorio objetivo cambia y eso lo tenemos que analizar pero por otro lado el contexto también tiene que hacer referencia al contexto actual cuál es nuestro contexto y no podemos ser ajenos a esta realidad y por eso estamos hablando de un método inductivo ahora el intérprete no se trata en sentido estricto del teólogo individual sino el intérprete es la comunidad eclesial a la que este pertenece o sea a la que el teólogo pertenece y a cuyo servicio está se trata de la iglesia local o sea un pueblo creyente que vive su experiencia de fe y eso es lo más importante está viviendo su experiencia de fe en comunión diacrónica con la iglesia apostólica y en comunión y en comunión sincrónica con todas las iglesias locales o sea es una tradición que se va construyendo es una tradición que se sigue compartiendo pero esto es algo bien importante para la teología hoy que tenemos que rescatar la iglesia es una recepción de un testimonio de alguien que nos cuenta y por eso es testimonio su experiencia de fe los datos bíblicos son eso también nos cuenta una experiencia de fe en ningún momento propone el dato escriturístico religioso del cristianismo bueno del judaísmo y del cristianismo decir esta es la verdad esta es la doctrina que debes seguir y por lo tanto este es el conjunto de normas éticas no eso no se propone desde el desde el análisis este perdón desde la biblia lo que se propone es compartir una experiencia de fe la experiencia siempre está en primera instancia en primer en primer orden es más es lo más profundo y la primera comunidad cristiana de iglesia como se debería entender es un compartir esta experiencia ahora preguntémonos hoy si esa es la verdadera noción de iglesia compartir mi experiencia de fe como podemos decir a otras personas este es el modo como debes de vivir tu experiencia de fe pues no la experiencia o la vivencia de esta experiencia va a ser tan diversa como humanos tengamos en el mundo hacia allá van estas propuestas teóricas entonces tenemos que burlar este esta pretensión del humano como el poderoso que instala los modos de entender la realidad y ponernos en este perfil de tenemos que escuchar la realidad y tenemos que escuchar otras experiencias de fe hay una interacción entre el texto y el contexto por eso hay una interacción entre la memoria y la cultura de hoy hay textos tan buenos como hay un libro de un exégeta español javier alegre su libro se llama memoria y esperanza para los pueblos crucificados él hace una relectura de marcos y entonces dice no solamente para vivir mi cristianismo hoy tengo que o puedo proponer tan fácil la esperanza sino que la esperanza se entiende desde la memoria no lo olvido hoy diríamos desde la psicología todos los golpes que me han generado cicatrices se quedan en mi cuerpo y por esas cicatrices soy hoy lo que soy diríamos claro ya me estoy yendo hacia otros temas pero pareciera entonces que la iglesia local tiene que estar por eso sincrónicamente de acuerdo con la iglesia original en términos de compartimos esta experiencia de fe y lo que tenemos que romper es este procedimiento a priori que se tenía la teología y que fue repitiendo durante siglos de decir a priori es con antelación decir esto es lo que deben de creer los demás este modelo se debe sustituir por un procedimiento ahora llamaríamos a posteriori que es el único que puede dar frutos positivos es el único modo de dar cuenta de una realidad de una experiencia viva y prolongada y de una praxis en realidad del de el encuentro y del verdadero diálogo si no no puede haber diálogo solamente habría monólogo como los que yo doy ahorita pero bueno si alguien tiene algo que comentar abra su micrófono por favor o si no estoy siendo muy claro también vean este es el otro libro que escribió el mismo autor Jacques Tupois es el segundo que escribió después de que escribió uno primero sobre el diálogo religioso y recibió una regañiza de Roma ya saben lo regañaron porque estaba siendo hereje escribió este y también lo regañaron entonces pues no es un autor como hoy súper ortodoxo después escribió el tercero que les puse como la fotografía del otro verdecito déjenmelo se los busco este el cristianismo y las religiones este es más bueno tiene por objetivo difundir la teología del pluralismo religioso y este era más teológico se enfocaba más a construir la teoría entonces se enfoca mucho en cosas muy específicas tal vez no del gusto de todas las personas pero ahí rescata estas ideas que yo les traigo no hay que entender el genitivo de teología del pluralismo religioso o como se nombra este seminario si se nombra igual ¿verdad? teología del pluralismo religioso dice no hay que entender este genitivo del solo en sentido objetivo como si se refiriese a un objeto nuevo sobre el cual reflexionar por ejemplo teología de la mujer teología de los afrodescendientes teología de los pobres teología de la liberación dice no esta propuesta es hay que entenderla como un nuevo tema para la reflexión teológica la teología de las religiones debe ser considerada un nuevo modo de hacer teología en un contexto interreligioso un nuevo método para hacer teología en una situación de pluralismo religioso ¿cuál es esta situación? pues la situación de nuestra realidad multicultural multireligiosa multitodo ¿no? entonces este es escuchar nuestra realidad hoy este es acercarnos al dato social histórico político del contexto económico incluso hoy ¿no? si se dan cuenta entonces no es solamente una teología de algo sino que es un modo de hacer todas las nuevas teologías que hacia allá van las propuestas fuertes de la teología feminista no solamente hablar de la mujer como un elemento en el mundo sino hablar desde estos nuevos paradigmas de hecho por eso se pretende este construir estos nuevos paradigmas ¿no? la palabra incluso paradigma es parte de estas nuevas propuestas ahora ¿qué es lo que yo quería presentarles hoy? como le decía a Emma desde el inicio yo me quedé pensando en esta como preocupación de a ver entonces ¿toda mi práctica religiosa está mal? ¿o qué estoy haciendo? a lo mejor no fue con esas palabras lo que nos decía Emma pero sí me quedó a mí ese comentario en manera de irlo reflexionando y ser como coherentes con estas preguntas honestas ¿no? de entonces ¿cómo deberíamos de entender nuestras prácticas religiosas? y yo creo que por eso quise rescatar como estos elementos metodológicos en la teología del pluralismo como para decir si hay pilares teóricos y a final de cuentas estos pilares teóricos se proponen solamente como base para aventarnos a la praxis del diálogo que es lo que haremos después ya les decía yo entender o romper con esta propuesta de entender la pirámide de jerarquías en donde el hombre está hasta arriba y o Dios está hasta arriba y el Dios le habla al hombre romper con esta pirámide de metodológicamente implica también ser rebeldes con la la propuesta de una religión ¿no? cómo la vivimos y por lo tanto esto significará que iremos modificando nuestras praxis a lo mejor no tan radicalmente como para llegar a decir todo está mal sino incluso cuestionar esas frases de qué está bien y qué está mal a lo mejor nuestra noción de bien y mal también hay que contextualizarla hoy y yo le decía a una amiga que está aquí muy querida que habría que acercarnos por ejemplo a las propuestas del evangelio de San Juan o sea a la Biblia misma que también hay que releer pero estaba repasando unas cosas del evangelio de Juan me acordé porque la verdad yo lo había olvidado que el evangelio de Juan para los que no saben se considera como uno de los evangelios sinópticos en la Biblia en el Nuevo Testamento o sea hay cuatro libros que nos hablan sobre la vida de Jesús está Mateo Marcos y Lucas que son como los tres evangelios sinópticos más famosos y por aparte está el evangelio de San Juan ahora lo curioso es que en general durante años se fue pensando que nos decían más o menos lo mismo ya el estudio de las escrituras a nivel más objetivo con más herramientas de los estudios sobre lo narrativo nos fueron dando a entender que no se basan en las mismas fuentes varias cositas diferentes y una de esas es que el evangelio de Juan por ejemplo no nos habla o no nos rescata el evento de la santa cena de la última cena o como le quieran llamar este evento de la última cena Mateo Marcos y Lucas si nos hablan de este evento pero San Juan no ¿por qué? ¿y qué pone San Juan en vez de la santa cena? pone el lavatorio de pies entonces esto ya nos lleva a nos da indicación por lo menos de que hemos tomado elementos de la biblia como si fueran elementos rigurosos que debemos repetir hoy como la santa cena y como hoy ya tenemos por ejemplo en el ritual católico romano el evento de la eucaristía el gran sacramento de la eucaristía a partir de estos elementos bíblicos ¿no? pero ¿y qué le decimos a Juan? que no le importó y dijo no, no no importa la santa cena eso no es importante lo borro y ni siquiera lo pongo en mi evangelio y yo pongo el lavatorio de pies ¿y cuál es el mensaje que viene también importante en el evangelio de Juan? el amor al próximo ese es uno de los grandes mensajes del evangelio de San Juan ama a tu prójimo como a ti mismo eso es como el resumen de todo el texto entonces ya hay indicaciones en el evangelio mismo de que los humanos somos los que tenemos esta necesidad y tontera de estar replicando modelos como si fueran los únicos modelos para entender nuestra relación con Dios cuando en realidad eran experiencias nos contaban experiencias religiosas no nos decían así hay que entender o así hay que relacionarnos con Dios sino que nos contaban cómo se relacionaron ellos con Dios de algún modo y el evangelio de Juan es una de las grandes propuestas además revolucionarias para decir no ni siquiera rescate el ritual de la santa cena más bien voy a poner ahora el lavatorio de pies entonces la revolución no es actual está ahí en el mismo evangelio más bien la revolución es ser conscientes con la lectura del evangelio o volver a leerla con otras con otras con otros ojos no sé les aviento la palabra ¿qué les parece estas cositas que les he presentado? bienvenido Alejandro no te había visto yo tengo una pregunta ajá desde la teología de pluralismo ¿se considera también entonces las otras creencias o espiritualidades que no sean cristocéntricas? ¿se consideran como? ¿o esa es tu pregunta? ¿cómo se consideran? es que ahorita estoy pensando que todo lo que comentaste está muy lindo pero no sé si nada más aplica para lo católico en el sentido ¿por qué fue lo bonito para mí? que más bien se está reconociendo que se debe de respetar la experiencia espiritual de feligrés y estás diciendo que los evangelios son eso justamente es que redactaron su experiencia de cómo es que ellos vivieron pues esa ese momento ¿no? con Jesús y por eso cada uno de estos cuatro que están hablando sobre la vida de Jesús pues ponen cosas diferentes por eso Juan a lo mejor no pone la santa cena o la última cena sino más bien habla de otro momento que para él fue como más a lo mejor conmovedor o mucho más ilustrativo o doctrinal ¿no? y entonces me quedé pensando ¿qué es lo que pasa con las otras religiones? empezando por lo que decías al principio de la salvación o sea si nosotros todavía como dentro de la tradición cristiana no estamos muy claros o no está como estandarizada la noción o así la noción o el conocimiento sobre para qué hay que ser salvos pues cómo pudiéramos entonces aproximarnos con las otras religiones si no si ni siquiera conocemos la nuestra no sé si me estoy explicando no sé lo que puedo comentar es que es que no 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 supe si hay alguna pregunta en específico pero lo que estoy pensando es que la sí perdón ando perdido a lo mejor pero es que estoy pensando que ser radical o ser coherente con esta propuesta de entender que la la misma el mismo dato escriturístico de la de la biblia es una experiencia de fe que nos cuentan ser coherentes con esta noción implica por lo tanto decir tengo que romper con estas propuestas de si quién es salvo y quién no es salvo o de malentender la salvación y entender todo o toda la religión con otras palabras como dices pues entonces qué pasa con los asiáticos dice un autor a ver déjenme a ver si me acuerdo de su nombre José Maciá Clavel José creo que es José José bueno se apellida Maciá Clavel él tiene un libro sobre antropología filosófica pero en algún libro que no me acuerdo si es ese dice qué hubiera pasado si Jesús en lugar de haber llegado a Jerusalén bueno a las áreas de de oriente ¿no? de Jerusalén o todas estas áreas Transjordania Cisjordania y demás ¿qué hubiera pasado si llegara a Asia? pues entonces hoy celebraríamos la Eucaristía con sake y no me acuerdo qué utiliza para describir el panásimo o la oblea dice otra cosa ahí como en Japón ¿no? o de Asia pero dice hoy celebraríamos ¿no? con sake que es el licor ¿no? de allá de Asia o más común y y no sé vamos a decir Izushi ¿no? claro por estas afirmaciones uy se llevó unas regañizas en términos doctrinales ¿no? por sus jefes porque es un sacerdote jesuita pero pues es que él estudió teología en occidente o sea jesuita ¿no? con toda la teología tradicional y se fue no sé cuántas décadas a vivir a Asia a Japón entonces pues obviamente ha convivido años y años con otras perspectivas religiosas incluso entonces tiene una apertura diferente a la que nosotros podríamos tener por ejemplo en México y es muy interesante porque él dice eso o sea el origen o el alma el espíritu de la palabra no de la palabra revelada ¿no? de Dios sin nombre sin decir Krishna o sin decir Yahvé el origen de la experiencia religiosa no depende de un contexto por lo tanto hoy diríamos no la manifestación de la divinidad no se manifiesta de manera doctrinal limitante que son estas reflexiones de la teología del diálogo religioso primero nos fuimos dando cuenta de que no podemos seguir diciendo fuera de la iglesia no hay salvación sino que ahora hay que hasta cuestionar los modos en como nos relacionamos en términos del lenguaje salvación otras religiones como las falsas no no más bien tenemos que entender que que ahí a lo mejor esa era la verdadera no no sino dejar de aplicar estos términos incluso de lógica occidental a a cosas que tienen que ver con otras cosas que no son las lo racional que son las espirituales y hacia allá vamos en las próximas sesiones a lo mejor ya me enfocaré a estos otros modelos hay un libro de Sally que me gusta mucho que es el que voy a rescatar la próxima sesión si se termina modelos de Dios teología para una era ecológica y nuclear y otras reflexiones de otros autores en donde dicen pues es que no si si somos coherentes con estas nuevas propuestas de limpiar el lenguaje también tenemos que hablar de otro modo sobre Dios y las teologías feministas la teología indecente otras propuestas de teología no solo no solo una u otra no sé si tenía que ver con lo que dijiste sí sí no o sea está bien está bien está bien pero sigo teniendo la duda porque entonces cuál es la tirada de la teología del pluralismo solamente hablar sobre la parte cristiana entonces si no había entendido pues hasta donde yo lo he percibido porque esa es otra yo estoy apenas también empapándome de las propuestas es dejar de usar esos nombres ¿no? o nuevos modelos de entender el cristianismo durante también mucho tiempo se fue rescatando incluso Jack Dupo este teólogo que rescaté en la presentación también durante muchos años él decía pues necesitamos construir una teología en donde en el centro esté Jesús y entender que el plan de salvación de la teología cristiana giraba en torno a esta noción de Jesús ya después fue cambiando esta noción para decir bueno es que debe haber un cristocentrismo de un Dios universal entonces hay cosas bien raras ahí y en la última época de los últimos escritos como ya les decía yo la sesión pasada hay una propuesta o una tendencia a decir que cómo podemos construir un cristianismo post-teísta más allá de estas nociones que dependen del contexto como este teos en donde significaba algo muy específico por lo tanto no es ya solamente un discurso de cristianos para cristianos sino pretende ser un discurso de no sé si de gente que vive una espiritualidad hacia gente que no la vive entonces es una invitación se ha tratado de convertir en eso no ya un discurso doctrinal que durante siglos la teología fue eso hay un discurso doctrinal lo estudio y lo replico y ahora creo que la propuesta del post-eísmo es yo soy consciente de que vivo una experiencia religiosa y te la comparto ya no hay una pretensión de convertir al que está en la herejía y